Ay, Cristo, mire, por eso es que queremos hacer un templo nuevo, porque ya no cambian Me acabo viendo la honrenta con alegría Ay, Dios Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Si, Señor, si, Señor Sí, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!